No, y no matan poniéndolo, porque se sigue equivocando. Otra postal de Alianza, guerra, guerra y corazón. Mira, mira esas patadas que meten en Fuguesián. Pero en Alianza... No, y encima le sacan a María, y el tipo dice, pero che, ¿qué haces? Dios, ¿qué he hecho? Pero mira cómo marca Alianza. Mira, mira. Hoy todas las fuerzas fueron puestas... Acá tiene alguna intención que Fuguesián... En la especial no fue. Acá tiene alguna intención que Fuguesián de patar la pelota. Oh, a María, para la especial. Era roja, era roja. Si no era roja, claro. Pero si no te interesa la pelota y una así pateas a otro... Agresión. Y la gente entusiasmada, como el equipo... No, Alianza no estuvo a la altura del público. Una lágrima. Efectivamente no. Una lágrima al equipo. Y esa responsabilidad... Pero a eso le gusta a la gente de Alianza, hermano. ¿Cómo quieres que te lo explique? Si los hechos de Alianza no exigen nada. No exigen nada. Pero si la ministradora cree que... En su vida fueron grandes, 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 y hoy se conforman con huevo, huevo. La ministra... ¿Qué le vas a decir a los hechos de Alianza? Si los hechos de Alianza no piden nada. Cuando echan a Wilma... No se engañan con una facilidad como que le quitas el caramelo a un niño. Cuando echan a Wilma Valencia...